Capítulo 1. Mi vida no era particularmente emocionante, trabajaba en su trabajo estándar de 9 a 5 y me ganaba la vida decentemente como técnico de ti. No estaba viendo a nadie especial ni me importaba realmente en ese momento de mi vida, pero al final no tengo que preocuparme por eso de todos modos. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde en uno de mis clientes, accidentalmente quedé atrapado en medio de una redada de drogas y terminé con un disparo en la cabeza por el fuego cruzado. Ni siquiera tuve la oportunidad de reaccionar ya que terminó en un instante. Bueno, eso apesta, me quejé mirando mi cuerpo, acabo de comprar Witcher 4, y ahora no puedo jugarlo nunca. Lo siento, suspiró una voz, no se suponía que morirías por esa bala. Dándose la vuelta, un anciano se quedó allí mirando mi cadáver con decepción. ¿Qué quieres decir con que se suponía que no debería morir? Me dispararon en la maldita cabeza. Grité. Se suponía que solo te rozaría, pero parece que mis asistentes se perdieron esa parte, gimió, es por eso que le digo a mi esposa que no puedo tomar aprendices. ¿Aprendices? Pregunto. Bueno, es más como dioses menores en entrenamiento, admitió, ves que los dioses solo reinan durante unas pocas millas de años y luego se retiraron. Estamos en el período de transición, Y. Bueno, cosas como estas suceden durante esos años. Veces. Así que solo fue mi mala suerte, genial, suspiré, y ahora ¿qué pasa, voy al cielo? Están de suerte, jóvenes. Las personas que tienen esta desgracia pueden reencarnarse en un mundo aleatorio con cuatro solicitudes de su elección, me dijo con una sonrisa, entonces, ¿cuáles son sus solicitudes? Eh. Dije confundida, no me vas a decir el mundo al que voy también. No te preocupes por eso, me aseguraré de que sea un buen mundo, se rió entre dientes. La expresión que tenía no me dio muchas esperanzas de que terminaría en un buen lugar, pero parecía un anciano lo suficientemente decente. Está bien, dije sin estar convencido de su honestidad, bueno, ya que no sé a dónde voy, tengo que ir con la opción más segura. Quiero el sistema que tiene Satopen Dragon, eso es la mejor opción para mi supervivencia, esa es una buena elección, muy versátil por cierto. Estuvo de acuerdo, siguiente. Quiero ser un humano superior, si tengo un sistema como el de Satou, mi cuerpo tiene que ser capaz de manejar los diversos extremos que tiene el sistema, le dije. De nuevo, una gran idea, no querría que te suicidaras haciendo algo que un cuerpo humano no puede manejar, se rió. Quiero tener una tienda en la que pueda comprar habilidades. No sé cuánto tiempo tengo antes de estar potencialmente en una situación peligrosa. Tener la flexibilidad para comprar habilidades sería genial, le dije. Está bien, última petición, afirmó. Me vendría bien una guía, ya que no tengo ni idea de a dónde voy, tener una guía en el UZ sería increíble, dije, no quiero que los comerciantes corruptos o los recaudadores de impuestos me desvíen. Perfecto, puedo organizar todo eso para ti. Solo para que quede claro, no puedo darte los ataques de meteoritos, eso sería excesivo y peligroso, me informó. Eso está bien para mí, me reí entre dientes, no pensé que tendría tanta suerte. Tener el almacenamiento, la adquisición de habilidades y la capacidad de aprender idiomas rápidamente ya es suficiente muy bien, entonces, vete. Se rió entre dientes, disfruta de tu nueva vida. Antes de que pudiera preguntar a dónde me enviaba, todo se volvió negro y fui transportado a otra habitación. Al encontrar a un chico bastante joven sentado detrás de un escritorio, me senté en la silla colocada frente a él. Al ver mi papeleo en la bandeja, esperé a que él tomara mis papeles. Cuando los recogió, examinó rápidamente los papeles asintiendo con la cabeza mientras avanzaba. Tu karma es bueno y no tienes problemas importantes con tu vida pasada, dijo con total naturalidad, tengo tus solicitudes aquí, déjame fusionarlas con tu alma. Unos minutos más tarde, un UZ se llenó con un mapa, hora y fecha, sistema de almacenamiento y una tienda de habilidades como le pedí. Al ver mis estadísticas base, me impresionó donde estaba comenzando. Nombre, Víctor, raza, alta humana, ocupación, persona reencarnada, ataque, 20, defensa, 20, fuerza mental, 40, fuerza de voluntad, 60, habilidades, sistema satou, tienda de habilidades, duendecillo guía. Al darme cuenta de que me faltaba una estadística de magia y defensa mágica, inmediatamente supe que no iría a un mundo con magia. Tomando una respiración profunda, estaba emocionado de ver exactamente a dónde iría. Tal vez iría a One Piece y llegaría a ser un capitán pirata. Ser un Soul Reaper tampoco estaría mal, al igual que ser un Shinobi. Mejor aún, tal vez podría terminar siendo un cazar recompensas como Spicke de Cowboy Bebop. Podría volar alrededor de las estrellas, persiguiendo cabrones y conocer todo tipo de bellezas en el espacio. Pensé con una sonrisa, sin embargo, espero que el duendecillo que tenga no sea como el molesto que tenía Link. Muy bien, señor, he terminado su papeleo. Irá al mundo de la escuela secundaria de los muertos, ha solicitado una mayor dificultad de este mundo y, comenzó a decirme. Guau, aguanta. Dije presa del pánico, ¿cómo es ese un buen mundo? El anciano me dijo que también me enviarían a un buen mundo. ¿Cómo es un mundo post-apocalíptico de zombies? Un buen mundo. Entiendo que las chicas son guapas, pero en serio. Todo se va al infierno, todos se vuelven locos, y el mundo literalmente se desmorona. Además, ¿por qué diablos querría hacerlo aún más difícil? Señor, usted fue quien eligió este mundo, respondió. Yo no lo hice, él lo hizo. Repliqué. Mirando el papeleo de nuevo, su rostro se contrajo con molestia. Parece que lo hizo, suspiró, bueno, no puedo hacer nada al respecto ahora, ya te cargué. ¿Qué más escribió en la hoja? Exigí. Veamos aquí, dijo, reencarna el alma en el mundo y modifica los siguientes parámetros. Haz que los muertos vivientes muten con el tiempo, hasta que el mundo se vuelva similar a Resident Evil. ¿Qué carajo? Grité mirando el papel, está jodidamente loco. Quiero hablar con él de inmediato. Esto no va a funcionar, me van a matar el trasero. Fuiste la última persona que conoció, ahora está jubilado, dijo el hombre, los jubilados a veces hacen esto hasta su última transferencia de alma, me disculpo. Maldita sea, gruñí, puedes al menos agregar un rastreador para que pueda ver qué tan cerca estoy de Resident Evil completo, y tal vez aumentar mi acumulación de puntos para mi sistema a medida que el mundo se vuelve más difícil. Además, agregue el grupo triaje a esto. Si voy a luchar contra todos esos malditos monstruos, necesito personas que también puedan ayudarme. HMM, supongo que puedo hacer esos ajustes menores, estuvo de acuerdo, ¿algo más? ¿Podría tal vez designar la infancia que quiero? Si voy a enfrentarme a ese espectáculo de mierda, necesito recibir entrenamiento militar casi de inmediato. Estoy jodido sin el entrenamiento adecuado, dije, entiendo que puedo perder mi infancia, pero significa una mierda si una vez que me convierto en adolescente me matan los zombies. Ya tomé en cuenta eso y te he establecido en consecuencia, afirmó, serás el hijo de un ex soldado de Delta Force convertido en embajador de los Estados Unidos. Toda tu infancia se ha coordinado hasta tu graduación de la escuela militar. Después de eso, me temo que depende de ti hacer aliados, aprender habilidades y prepararte para que se desarrollen los eventos del mundo. Bueno, es lo que es, al menos no estaré completamente jodido. Agradezco la ayuda, dije. No hay problema, de una mesa de ayuda a otra, te deseo la mejor de las suertes, me dijo. Gracias, lo voy a necesitar. Suspiré con una sonrisa. Unos momentos después me desvanecí en la nada, y lo siguiente que supe fue que nací en el mundo old. 12 años después. Bueno, ¿qué puedo decir? Tengo mi entrenamiento militar bien. Cuando mi madre falleció, cuando yo tenía tres años, mi padre se quedó a cargo de mí durante dos años e inmediatamente me puso en un internado militar cuando tenía cinco años. Le preocupaba terminar su carrera militar ya que su antiguo camarada, entonces vicepresidente, le había ofrecido un puesto como embajador una vez que saliera. Si tuviera que cuidarme, habría tenido que renunciar antes. Es cierto que me habló de eso de antemano, pero nunca sabré por qué consultarías a un niño de cinco años sobre algo así. De cualquier manera, me pusieron en un internado militar que estaba a cargo de uno de los amigos militares de mi padre, así que me trataron decentemente bien. No fue como si me dieran un trato preferencial, pero logré que me dieran entrenamiento militar. Claro que no pude matar gente, sin embargo, pude perfeccionar mis habilidades de supervivencia en la naturaleza y combate urbano. Al ver que tenía potencial como soldado, como mi padre, cuando cumplí diez años me inscribieron en un entrenamiento previo para las fuerzas especiales gracias a las conexiones de mi padre. Una vez más, no tuve acceso a nada confidencial, pero obtuve la capacitación que era lo que quería. Obteniendo experiencia práctica con muchas variedades de armas de fuego, armamento primitivo y medieval, quería todas las habilidades que pudiera obtener. Los zombies de Resident Evil no serían una broma, estaría luchando por mi vida cuando la mierda golpeara al ventilador, literalmente tenía que estar listo para usar cualquier cosa como arma. Afortunadamente para mí, usé la declaración un tanto honesta de quiero que mi papá se sienta orgulloso de mí para engrasar muchas ruedas, por lo que obtener la capacitación fue bastante fácil. Sin embargo, lo que más me preocupaba era la participación de la Corporación Umbrella en el ejército. A medida que me entrenaba, noté constantemente que Umbrella se estaba abriendo paso en casi un aspecto de la sociedad. Estaba bastante claro para alguien como yo que ellos eran los malos, pero la gente de arriba estaba recibiendo sobornos, así que no les importaba una mierda. No solo eso, comenzaron a tratar de infectar a las personas con un virus latente que eventualmente se convertiría en la fuente de la infección zombie. Quizás se pregunte cómo lo supe, bueno, cuando comí una de sus raciones en mi undécimo cumpleaños, recibí una notificación de que mi cuerpo había resistido un virus zombie debilitado. Poner dos puntos de habilidad en la resistencia fue tan comido para mí. A pesar de que era un humano, no iba a depender sólo de mi resistencia a las enfermedades para esta mierda. Con ellos jugando a Dios con los diversos virus, quería algo de resistencia contra zombie virus a través de mi sistema, así como mi resistencia natural a las enfermedades. En mi duodécimo cumpleaños, mi padre me sacó del internado y me llevó con él a DC, donde conocí al presidente. Después de haber hecho un trato para convertir a mi padre en embajador, el presidente lo impulsó en sus últimos días en el cargo y así comenzaron varios años de viajar por el mundo con mi padre. De hecho, fue bastante agradable si soy honesto, llegué a Finlandia, Inglaterra, España, Italia, Rusia, China, Australia y, finalmente, a Japón. Hice muchos amigos con los hijos de otros diplomáticos mientras viajábamos, un factor crucial para mi futura supervivencia. Dado que, lamentablemente, el autor falleció antes de terminar el manga de este mundo, mi conocimiento era muy limitado sobre qué tan lejos iba cuesta abajo esta mierda, por lo que tener amigos en todas partes era una buena manera de rodar. Japón, tres años después. Hijo, no creo que sea necesario que te diga esto, pero me voy a encontrar con una amiga de tu madre. Ella estudió con tu madre en la universidad y las dos eran como hermanas, me dijo mi papá. Señora Takagi, ¿verdad? Pregunté haciéndome el tonto. Sí hijo, el presidente ha pedido que vengamos aquí a representar a nuestra nación. Espero que sigas comportándote tan bien como lo has hecho en otros países, afirmó. No pretendo arruinar tu carrera, papá, suspiré, me gusta viajar por el mundo, solo espero que nos quedemos aquí por un tiempo esta vez. Me gustaría hacer amigos que pueda seguir viendo. Durante más de unos pocos meses. Lo sé hijo, te prometo que nos quedaremos aquí por lo menos cuatro años, juró, te he prometido eso, y si quieres, la señora Takagi se ha ofrecido a dejarte vivir con ellos para terminar tu escuela aquí. Bueno, no es eso lindo, qué lástima que la graduación nunca va a suceder, pensé mirando por la ventana, al menos estoy comenzando con el elenco principal, eso es una ventaja. La población es más pequeña aquí que en los Estados Unidos, por lo que hay menos zombies con los que luchar. No solo eso, todavía practican tiro con arco, uso de lanzas, kendo y muchos otros medios de lucha. Conocer a Rei y sus amigos será imprescindible para seguir adelante. ¿Solo tengo dos años antes del día Z? ¿Pasa algo hijo? Preguntó mi padre. Solo pensando en todos los diferentes clubes que tienen, respondí. Acordamos que no participarías en ningún club basado en armas. Tus habilidades son aterradoras, hijo, realmente no sé de dónde sacas tu talento. Puede que haya sido Delta Force, pero tú, incluso mi antiguo comandante es sorprendido por tu habilidad en el combate, dijo mi padre. No tenía nada más que hacer, y eso evitaba que los niños me acosaran, me reí entre dientes. También metió a varios niños en urgencias, me recordó. El comandante de campo vio lo que pasó, primero me atacaron con cuchillos, dije con voz tranquila. Eso puede ser cierto, pero tuviste suficiente habilidad para desarmarlos fácilmente. No necesitabas lisiarlos de por vida, suspiró, en parte es mi culpa por poner mi carrera primero. No es culpa de nadie, sino de ellos mismos, le dije, ellos conocían el riesgo y simplemente calcularon mal sus probabilidades, nada más complicado que eso. No queriendo discutir más al respecto, nos sentamos en silencio hasta que llegamos a Takahimanor. Todavía ubicado en la cima de una colina masiva, examiné el área cuidadosamente ya que este era un lugar donde el elenco principal vendría eventualmente. En mi opinión, este lugar era una trampa mortal. Su padre era un imbécil por no obligar a la gente a contribuir con el grupo como un todo. Desperdición mano de obra manteniendo los servicios públicos en funcionamiento y el flujo de alimentos para todos. Incluso si los zombies no hubieran invadido este lugar, no iban a mantenerse lo suficiente como para sobrevivir más de unos pocos meses. Idiota necesita tener gente entrenando para pelear. Debería haber adoptado la regla de quien no trabaja, no come. Lo entiendo si estuvieran enfermos, pero un adulto perfectamente saludable debería haber contribuido de alguna manera al grupo, pensé, no voy a ser una oveja, y tontamente vendré aquí. Si quiero protegerme, luchar contra hordas para escapar es la última opción que quiero tomar. Habría sido una opción más segura reforzar la casa de rica, o incluso mudarse a la escuela. La escuela primaria es probablemente la mejor apuesta, debería tener un viejo búnker militar debajo que sea una base de operaciones perfecta haciendo que pareciera que estaba admirando el paisaje por unos momentos más, me uní a mi padre mientras caminaba hacia la puerta principal. Saludándonos estaba Yuriko, la amiga de mi madre de la universidad y una de las mujeres a las que eventualmente perseguiría. Quiero decir, ella es sexy, ruda con una maldita ametralladora, dicho lo suficiente. Hola Charles, ha pasado un tiempo desde la última vez que te vi, dijo Yuriko con una sonrisa. Lo sé, ya han pasado más de 12 años, afirmó con una mirada triste. Lamento haber traído esos recuerdos, me alegro de que hayas podido estar destinado aquí como embajador de los Estados Unidos, le dijo, tú debes ser Víctor, ciertamente tienes los ojos decididos de tu madre y las facciones de tu padre. Gracias, respondí con una reverencia cortés, tú también te ves bien, estoy feliz de que las cosas te hayan ido bien desde la última vez que nos vimos. ¿Significado? Preguntó ella. Escuché que a sus empresas les ha ido extremadamente bien, respondí, leo los periódicos y artículos web. Oh, ya veo, no estás bien educado, se rió. Quiero asegurarme de no vivir a la sombra de mi padre. Cuando la gente me conozca, quiero ser yo mismo, no el hijo de mi padre, dije. ¿Hablas como un verdadero hombre? Dijo su esposo Soichiro mirándome. Mirándolo directamente a los ojos, los dos nos evaluamos antes de que rompiera el contacto visual. Él tiene tu presencia, le dijo a mi padre. Tuve que dejarlo en un internado militar mientras yo estaba fuera de combate, dijo. ¿De qué rama eras otra vez? Preguntó Yuriko. Marines, dijo, además, una vez que sea un infante de Marina, siempre será un infante de Marina. El hecho era que era un infante de Marina antes de ser seleccionado para la Fuerza Delta. Se suponía que no debía decírselo a nadie, pero terminó diciéndome a mí, aunque yo ya lo sabía. Ya veo, bueno, eso explica muchas cosas, dijo Soichiro ofreciéndose a estrecharme la mano. Dándole un firme apretón de manos, asintió con la cabeza con satisfacción. Es bueno ver que algunos jóvenes no están holgazaneando en esta nueva era, se rió entre dientes, ustedes dos, por favor entren, tenemos la cena esperando. Sentándome a cenar tuve mi primer encuentro con Saya. Como era de esperar, ella actuó como una mocosa conmigo solo porque era un genio tratando de restregárselo, simplemente le dije la verdad contundente. Tengo un PA de 5, 0 y ya he completado cursos de nivel universitario. Si no fuera por algunos cursos prácticos a los que tendría que asistir personalmente, tendría tres títulos universitarios, le dije. ¿Qué? Preguntó mientras quitaba el viento de su vela, ¿está bromeando? No, él colocó el número 1 en su internado todos los años que asistió, le dijo mi padre, lo dejaron tomar un curso universitario en lugar de clases normales. Podría ser ingeniero, físico, mecánico o incluso un herrero. Eso es muy impresionante, dijo Soichiro mirando a su hija, parece que tendrás una dura competencia, Saya. Ya veremos, apuesto a que ni siquiera hablas bien, puedo hablar un total de 12 idiomas con fluidez, le dije en japonés haciendo que inflara las mejillas. Resopló, bien, te desafío a un juego de ajedrez después de la cena. Padre, ¿puedo usar tu juego de ajedrez? Por supuesto, solo ten cuidado con eso, le dijo a Saya. Después de la cena, Saya y yo nos sentamos a jugar al ajedrez. De un total de 10 juegos, gané los 10, dejándola con una mirada de sorpresa. Yo, no puedo creer que perdí tan fácilmente, dijo. No te lo tomes como algo personal, soy un caso raro. No tenía nada mejor que hacer en el internado. Mi día completo estaba programado y los videojuegos no eran algo que tenían para nosotros. Eran libros, juegos de mesa o peleándonos entre nosotros, le dije. ¿De verdad? Me pregunto. Sí, el internado es terrible. No hay postre, no hay videojuegos, no hay entretenimiento real, solo mucho trabajo duro, admití. Uf, no me di cuenta de que era tan malo, se disculpó. Está bien, he estado fuera desde que tenía 12 años y mi papá ha tratado de compensarme, le dije, he viajado por todo el mundo, así que está bien. ¿En serio? Dijo guardando el tablero de ajedrez, podrías contarme sobre tus viajes. Claro. Le dije. Pasando el resto de nuestro tiempo juntos hablando de mis viajes, escuchó atentamente todo lo que dije. Como alguien que nunca había salido de Japón, no la culpé por querer escuchar sobre el mundo abierto. Cuando llegó el momento de regresar a la embajada, le dije a Saya que la vería en la escuela en unos días, ya que me uniría a ella en clases. ¿En serio? Pensé que tenías educación universitaria, bromeó con una sonrisa. Lo estoy, pero mi padre me quiere cerca de gente de mi edad, repliqué, de cualquier manera, nos vemos en unos días. Si pudieras hacerme un favor, me vendría bien una presentación con los estudiantes. Yo no no conozco a nadie, excepto a ti aquí. ¿Puedo encargarme de eso? Fácil. Respondió ella sintiendo. Con eso, nos fuimos para la noche. Tres días después. Dejado por un destacamento de seguridad personal, una necesidad para cualquier persona directamente relacionada con un dignatario extranjero, fui recibido por Saya en las puertas delanteras. Dándome una mirada compleja, le dije que mi padre requería el detalle después de un incidente en España donde fui retenido a punta de pistola por un ciudadano descontento de un país con el que estamos en guerra. Por supuesto que me encargué de la situación, pero desde entonces mi padre insistió en que tenía un destacado de seguridad cuando estaba en público. ¿Eso significa que te siguen a todas partes? Me pregunto. Sí, prueban mis palomitas de maíz y refrescos en el cine, revisan mis paquetes en busca de explosivos y se paran justo afuera del baño, suspiré. Eso es rudo, dijo compadeciéndome. Es lo que es, le dije, afortunadamente no tengo que preocuparme por eso en la escuela ya que tenemos guardias por aquí. ¿Te refieres a un montón de profesores con sobrepeso con reglas? Se rió. No le digas eso a mi papá, o tendré el detalle aquí también. Le instruí. Anotado, dijo con una sonrisa, déjame empezar presentándote a otro chico primero, estoy seguro de que quieres algunos amigos, ¿verdad? Hablando de pervertido. Internado militar, ¿recuerdas? Nos separaban por género y casi nunca salíamos de los terrenos, le dije, ¿dónde encontraría un momento y un lugar para cosas pervertidas? Eres un chico, estoy seguro de que encontraste una manera, bromeo. Ugg, gemí, de cualquier manera, conozcamos a este amigo tuyo. Al entrar a clase con ella, vi a Takashi, reí e Isashi ya en clase. Así que Takashi es el que quieres mostrarme, pensé examinando el salón de clases, Takashi es un tipo de voluntad débil que realmente nunca tuvo un plan serio, solo agallas. Estaba demasiado emocional, y es más una responsabilidad que cualquier otra cosa. Si bien es bueno con el bate, no tiene ninguna habilidad que me sea útil cuando el mundo se tuerce. Isashi es de la misma manera, tampoco tiene sentido salvar a este perdedor, Kota es probablemente el único chico que estoy dispuesto a salvar cuando ocurra el día Z aquí en la escuela. Tiene conocimiento de armas de fuego junto con la falta de remordimiento por matar, debido al trauma de haber sido acosado toda su vida por matones. Ponerlo de mi lado es fácil, simplemente les daré una paliza a los matones y les mostraré que quiero ser su amigo. Puede que sea un jeek al final del día, pero, es alguien en quien puedo confiar para que me respalde. Acompañándome hacia ellos tres, Takashi ya estaba en su estado de autodesprecio desde que reí estaba saliendo con Isashi. El hecho de que este idiota no pudiera decirle a la chica que le gustaban sus sentimientos me cabreaba. Incluso si ella dijera que no, él habría podido seguir adelante. El hecho de que ya estaba actuando deprimido me dio ganas de vomitar. Pude ver que también enojó a Saya, ella había estado enamorada de él desde que eran más jóvenes, así que tenía sentido. Deja de ser una perra y dile que te gusta. Si no, no me culpes cuando la tome. Es una luchadora talentosa con un excelente potencial en el campo, y es alguien con quien felizmente saldría sin pensarlo dos veces, pensé, dado que Isashi es un imbécil y tú eres un patético desperdicio de espacio, comenzaré a ganarme su afecto. Sobre. No debería ser demasiado difícil dado el hecho de que ustedes dos solo tienen a Gaya sin ningún talento. Este está Kashi, él y yo fuimos juntos al jardín de infantes, me dijo Saya. Encantado de conocerte, nombra a Víctor Smith, le dije con una educada reverencia. Encantado de conocerte, dijo soplándome. Su reacción molestó a las dos mujeres, pero honestamente no me importó. No era mucho para NTR, ya que me sentía mal por los pobres chicos, pero este chico se negó a decirle su amor a Rei. Yo también, no lo vi como si se la estuviera robando, solo dándole una mejor opción que él, jódete idiota. En cuanto a Isashi, no eres más que forraje, eres tan malo como tu amigo aquí. Esta es Rei Miyamoto, ella es miembro del Spear Club, dijo Saya. Me disculpo por su comportamiento, me dijo Rei mirando a Takashi. Está bien, señorita Miyamoto, asumo que algo debe estar molestándolo, le respondí dejando de lado su comportamiento grosero. Eres practicante del arte de la lanza, eso es toda una hazaña. Gracias, todavía no soy tan buena, pero estoy trabajando en ello, dijo con una sonrisa radiante, ¿y tú? He sido entrenado en el combate sin armas, y con armas primitivas, medievales y modernas, respondí, un maestro de todo y maestro de nada por así decirlo. Oh. Jadeó, ¿así que también puedes usar una lanza? Sí, tuve la oportunidad de entrenar en Italia, dije, también conocí a un maestro de su nación, un hombre llamado Ayato Samson. ¿Sí? Ganó el torneo nacional cuatro años seguidos. Afirmó con una sonrisa vertiginosa, tienes que entrenar con él. Es genial. Fue toda una experiencia de aprendizaje, me reí entre dientes al recordar la sensación de ser golpeado alrededor de la colchoneta por él. Es genial que lo conocieras antes de que se retirara, dijo con envidia, ¿te interesa conocer nuestro club? Puedo comprobarlo, pero debido al nivel de entrenamiento que tengo no puedo unirme, le dije, el personal frunciría el ceño si alguien entrenado para, bueno, ya sabes, para pelear contra estudiantes. Con un arma. Puedo presentarte, y tal vez podrías hacer una demostración? Preguntó con una sonrisa. Claro, puedo hacer demostraciones. Estuve de acuerdo. Perfecto, avísame a los demás para que te esperen. Por lo general, los únicos chicos que aparecen son los que buscan atraparnos en posiciones comprometedoras, se quejó mirando a Isasi como un vagabundo inútil. Lo sé, los clubes de fotografía y periódicos son los peores delincuentes, Saya suspiró con disgusto. Si quieres puedo hablar con ellos. Sugerí. Eso sería genial, algunas personas no toman en serio nuestras quejas, dijo Rei mirando también a Takashi. Traté de hablar con ellos, pero simplemente, comenzó a decir Isasi. Están tomando fotos debajo de la falda, Isasi. Deberías estar enojado por eso. Rei lo reganó. No soy del tipo violento Rei, lo sabes. Prefiero hablar con ellos en lugar de, trató de comentar. Me encargaré de eso antes de encontrarnos contigo en tu club hoy, le prometí, eres un basurero, Rei es una belleza y estás dejando que los chicos de mala calidad le tomen fotos pajeadas. Los hombres de voluntad débil como tú son basura, un hombre de verdad habría puesto el temor de Dios en ellos para proteger a su mujer. Gracias, al menos alguien está actuando como un hombre. Ninguno de los dos. Escupió Rei dándome una sonrisa. Isasi suspiró y Takashi no dijo nada. Estos dos idiotas no valían mi tiempo, así que esperé a que apareciera el maestro. Al presentarme como el hijo del nuevo embajador de los Estados Unidos en Japón, varias de las chicas preppy me dieron una mirada de deseo. Yo era el tipo más grande del campus y además era extranjero, así que era de esperarse. La belleza no va a recolectar comida, purificar el agua, defender el campamento o hacer algo útil, pensé mientras mantenía una sonrisa amistosa, los bimbos son forraje, los van a matar fácilmente y demasiados jóvenes se van. Sacrificarse solo por una cara bonita. Las chicas ni siquiera van a recordar sus nombres. La única forma en que voy a salvarlos es si aparecen en el camino o si realmente me impresionan con sus esfuerzos por mejorar. Toma asiento junto a la señorita Takashi, dijo el profesor. Asintiendo con la cabeza, tomé asiento y escuché en silencio la conferencia. Día de fin de clases. Retrasándome unos minutos para darles a los pervertidos la oportunidad de ponerse en posición, me paré sobre ellos en el edificio de la escuela y tomé fotos de sus acciones. ¿Qué estás haciendo? Pensé que ibas a detenerlos para que no se unieran, reí comenzó a decir. Llama a este seguro, le dije con una sonrisa, o te dejan sola o le doy al director la foto de ellos tomando fotos a escondidas. ¿Eso es chantaje? Cuestionó Isasi con una mirada preocupada. ¿Es un seguro contra que se pasen de la raya otra vez? El chantaje infiere que obtenemos algo a cambio de valor. Todo lo que obtenemos es que los clubes deportivos no tienen fotos de pervertidos. Suspiré, honestamente, no veo por qué te quejas. Tu linda novia está haciendo que los pervertidos tomen fotos de sus bragas, y tú no estás enojado en lo más mínimo. Dándome una sonrisa complácida, reí pareció apreciar el cumplido. Bueno, quiero decir, ¿qué tan malo podría ser? Pregunto. ¿Podrían publicarlo en línea, y en cuestión de días los pervertidos de todo el mundo tienen su foto? Usa tu maldito jefe, ¿qué crees que harán con la foto? ¿No estás vendiendo esas fotos a otros jóvenes aquí en la escuela? ¿Te gusta que los cabrones se comieran con los ojos a tu novia? Dejándolo ahí, bajé para enfrentarlos. Tratando de negar cualquier maldad les mostré las fotos, y uno de ellos montó en cólera. Iba a atacarme, se encontró en el suelo con mi rodilla en la espalda. Escucha con mucha atención, ¿sabes cuál es el cargo por atacar al hijo de un diplomático extranjero? Aparentemente quieres pasar un tiempo difícil tras las rejas como la perra inferior de alguien. Permíteme aclarar esto, toma otra foto de ellos sin consentimiento escrito o verbal. Y los entregaré. Esta es la única oportunidad que tienen, lo toman o lo dejan, les dije a todos en japonés, desprecio usar el nombre de mi padre, pero en casos como estos es útil. Borrando sus fotos, los chicos salieron disparados como niños asustados. Me sacudí el polvo y miré hacia atrás para ver a Sai si reía sentir con aprobación. ¿Por qué no pudiste haber hecho eso? Preguntó reía Takashi y Sashi. Sin tener realmente una respuesta, Takashi simplemente se alejó y Sashi se disculpó como un imbécil. Llevándome a su club después de eso, conocí a los miembros de su club que eran todos combatientes relativamente hábiles. Todas eran también chicas atractivas que no necesitaban usar 25 kilos de maquillaje para causar una buena primera impresión. Solo había seis de ellos, pero podría usarlos en el futuro. ¿Este es el nuevo estudiante? Le preguntó el capitán del club a Rey. Este es Víctor Smith, Nina, acaba de resolver el problema de los pervertidos, le dijo Rey con una sonrisa. Oh, en serio, ya no es necesario buscar cámaras en los vestuarios. Nina se rió, ya veremos, entonces, ¿qué te trae por aquí? ¿Aquí para vernos entrenar? Víctor entrenó con el maestro Ayato, le informó Rey. ¿En serio? Gritaron los otros miembros del club corriendo hacia mí, mostrándoles una prueba fotográfica de nuestra interacción, incluso les mostré una sesión de entrenamiento que hice con él. Aplaudiendo el video, Nina me arrojó una lanza y me dijo que peleara con ella. Diciéndole que la escuela me prohibía hacerlo, decidió ignorarme y atacó de todos modos. Solté mi lanza, agarré su lanza justo detrás de la punta, tiré hacia adelante, agarré su rostro con mi mano libre y la estrellé contra la estera. Mirándome en estado de shock, luego me dio una sonrisa emocionada. Terribo sin armas, interesante, se rió mientras la ayudaba a levantarse, deberías unirte al club. No puedo, mi padre y la escuela lo prohíben. En los Estados Unidos mi nivel de habilidad con las armas está registrado con el gobierno, me reí entre dientes presumiendo de estar registrado como un arma letal. Al menos podrías quedarte para darnos consejos, dijeron algunas de las chicas. El club de tiro con arco podría querer ayuda también, dijo Rey, en lugar de participar, tal vez podrías ayudarnos a mejorar, como un entrenador. Pregunté, ¿puedo hacer eso? Perfecto. Las chicas se rieron mientras sus pechos se sacudían ligeramente. Muy bien, es la hora del club, no la hora social, escupió Nina, tomen su equipo y entren en calor. En el transcurso de los siguientes dos años, terminé ayudando a los clubes de Kendo, Archer y Spear con sus prácticas. Sin embargo, no me quejaba, conocí a Saeko y terminé saliendo con ella a los pocos meses de conocerla. Como su padre la había entrenado profesionalmente, la escuela y mi padre me permitieron batirme en duelo con ella. Ganó nuestros primeros duelos, pero después de unas semanas comencé a golpearla constantemente, lo que la empujó a esforzarse más. Además de eso, me puse en contacto con Kota y me ocupé de sus problemas de intimidación. Después de eso, él y yo nos llevamos muy bien, y conocí a su familia, en cuanto a cómo pudo tener esos padres y terminar luciendo así, estaba más allá de mí. De cualquier manera, me hice amigo de él y me aseguré de tenerlo como mi aliado cuando llegara el momento. Me aseguraría de guardar el guardia de seguridad del centro comercial para él, harían una linda pareja en mi opinión y bajo esa personalidad tímida había un guerrero. Para cuando se acercaba el día Z, ya me había hecho amigo de todos mis aliados y había trazado mi plan. Teniendo mis necesidades en mi almacén, estaría listo al menos durante las primeras semanas, pero después de eso dependía de mí recolectar suministros. Día Z. Me desperté como de costumbre, me rompí el cuello y salí de la cama. Lanzando ropa de repuesto, mi almohada y otras pertenencias almacenadas, me preparé para irme. Si mi memoria era correcta, la mierda se estropeó poco después de que comenzara el día, por lo que llegaría tarde. Envío un mensaje de texto a Saya, Rei, Kota, Nani y los otros capitanes del club diciéndoles que llegaría tarde, salí a la cocina a preparar el desayuno. Extrañamente, nadie estaba en la embajada esta mañana, lo cual fue confuso. Al encontrar una nota de mi padre, me escribió que tenía que ir a la base de Okinawa para encontrarme con alguien y que tendría que ir en auto a la escuela ya que se llevó a los equipos de seguridad con él. Qué conveniente, el día que el mundo se vaya a la mierda tú desapareces, pensé tirando la nota a la basura, me hace preguntarme cuál es tu participación en un Brella Corp. Si tienes la más mínima participación, no lo haré dudó en poner una puta bala en tu cabeza. Tengo varias mujeres en mi vida por las que mataría sin dudarlo. Decidido a robar las municiones y armas sobrantes que teníamos, me quedé adentro a esperar que la mierda se volviera loca. No mucho después de que hubiera comenzado la clase, escuché gente gritando afuera. Bienvenido a High School of the Ad Modified. Apareció una pantalla en mi UD, que la fortuna esté siempre a tu favor. Esto no son los jodidos juegos del hambre, pensé, ese viejo asqueroso realmente me dejó en este agujero de mierda, bueno, aquí vamos. Como el ruido aumentaba constantemente, llamé a Saya, quien respondió casi de inmediato. ¿Te das cuenta de que estamos en clase, verdad? Me sermoneó. Lleva a Takashi, Isashi, reí ya ti mismo al techo ahora. Algo está pasando en la ciudad y la gente se está matando entre sí, le dije. ¿Es esto una especie de, comenzó a decir antes de ver que quería hacer una videollamada? Al cambiar al chat de video, el tono de su voz cambió. Yo, lo entiendo. ¿Dónde estás? Preguntó nerviosa. Aún en la embajada, me dirijo hacia ti para atraparlos a todos, le dije. Ten cuidado, dijo antes de colgar. Llamando a los demás también, me aseguré de que se pusieran en marcha antes de salir corriendo por la puerta. Nuestra residencia estaba en las afueras de Tokio, a unos 20 minutos en coche de la escuela, por lo que era imprescindible llevar un todoterreno. Cogí un juego de llaves de la sala de seguridad, me metí en el coche y me largué de allí. Volando por la calle mientras la gente corría como idiota, me concentré en llegar al campus. Habiendo dado instrucciones a los tres clubes para que consiguieran su equipo, sabía que deberían poder asegurar el techo al menos hasta que yo llegara. Mi mayor preocupación era que reunieran el equipo, hasta que tenían las armas en la mano, eran blancos fáciles. Afortunadamente, mi advertencia debería haberles dado una ventaja para conseguir sus cosas, ¿cuánta ventaja? Bueno, veríamos hasta dónde podían llegar. Escuela secundaria. ¿Estás seguro de que no nos está jugando una broma? Preguntó Isashi corriendo por el pasillo. Víctor no miente sobre situaciones de vida o muerte, y además le mostró a Saya lo que está pasando en Tokio, le dijo Rey, ¿estás diciendo que Saya también está mintiendo? Deja de ser un idiota y date prisa, le resopló Saya, Dios, a veces me olvido de que Takashi y tú sois unos malditos idiotas. Mientras corrían hacia el techo, se encontraron con Kota y el equipo de tiro con arco. No muy lejos detrás de ellos estaban los otros dos grupos a los que llamé. Solo unos momentos después de unirse, escucharon el anuncio por megafonía y los gritos del miembro del personal mientras lo destrozaban. Ahora quieres creerle. Espetó Saya, necesitamos llegar al techo ahora. De acuerdo con eso, corrieron hasta la azotea y bloquearon la puerta. Una vez que lo aseguraron, Saya sacó su teléfono para hacer una llamada. Mientras esperaba que la recogiera, todos escucharon golpes en la puerta mientras la gente gritaba para que los dejaran salir. Deberíamos abrir la puerta. Gritó Asashi. Víctor dijo que lo mantuviéramos cerrado. Respondieron Rey y Saya, no sabemos si esas cosas están entre esa gente. Ahora mismo estamos a salvo. Vas a dejar que mueran. Argumentó Takashi, a la mierda con ese tipo, tenemos que ayudar. Tendría mucho cuidado con lo que dices sobre Víctor, dijo Saeko apuntándolo con su espada de madera con intención asesina, nos advirtió a todos, y llegamos aquí antes de que las cosas se volvieran locas allí. La puerta permanece cerrada hasta que él háganos saber que es seguro irse. Todos, todos están locos. Comentó Isashi, esos son nuestros compañeros de clase que se están muriendo allí. Basta. Gritaron los miembros del club apuntándolos con sus armas. Víctor nos comprió la oportunidad de vivir advirtiéndonos, dijeron dos de los chicos del club de Kendo, si ustedes dos van a quitarnos la seguridad, los tiraremos del techo. Diez minutos fuera. Este es Víctor, dije contestando el teléfono. Llegamos al techo, ¿qué tan mal está ahí afuera? Preguntó Saya cuando escuché la discusión de fondo. Mira la ciudad, todo el lugar es un manicomio, le dije. Mirando hacia la ciudad, pude escuchar su jadeo al igual que todos los demás. Sabiendo que iba a entrar en pánico, le dije que respirara profundamente. Voy a buscarlos a todos. Tengo armas y armaduras de la embajada, quédense en la azotea hasta que los alcance. Usaré el código de llamada que usted y yo creamos para emergencias, dije con calma mientras ella ponía yo en el altavoz, tomé uno de los SUV de la embajada, no nos va a caber a todos. Busque opciones para transportarnos, y a cualquiera que podamos salvar al salir. No vamos a barrer toda la escuela por sobrevivientes, no hay tiempo para eso. Uh, dijo Saeko mirando hacia el autobús, podemos tomar el autobús de transporte que usamos para las competencias. Bien, las llaves están en la sala de instalaciones, ¿verdad? Una vez que llegue a ustedes, las buscaremos y nos iremos. Puedo conducir una palanca de cambios, así que no se preocupen por conducir, les dije mientras atravesaba un grupo de cadáveres andantes. ¿Qué tan lejos estás? Preguntó Takashi. Diez minutos, necesito que todos se queden allí hasta que yo llegue. No jueguen a ser héroes, por lo que puedo decir, los infectados son más fuertes que una persona promedio. No los involucren en una pelea física, usen las armas que reunieron. Para defenderse, orderé, además, parece que sus mordeduras propagan cualquier infección que tengan rápidamente. Veo que las personas son mordidas y se vuelven en menos de unos minutos. ¿Podemos hacer eso? Dijo Nina con un poco de confianza, ¿cuál es el plan después de subir al autobús? Necesitamos encontrar un refugio seguro, preferiblemente algo con paredes altas y fuertes. Una vez que lo cerremos, necesitamos tanta información como sea posible. Todos debemos tomar una decisión informada antes de seguir adelante. Esto solo va a conseguir peor, estoy seguro de eso, dije golpeando a varios zombies más, a medida que las personas comiencen a matar para sobrevivir, algunas personas se romperán mentalmente y comenzarán a disparar a los vivos también. Suenas como si hubieras visto esto antes, dijo Saeko. He visto mierda en mis viajes. Algunas personas solo necesitan un empujón para comenzar a matar, y este es un gran empujón, comenté, por ahora, espera, seré. Al escuchar la desconexión de la línea, Saya miró la señal celular y vio que se caía por completo. Confiando en que lo lograría, Saya se calmó y tomó asiento. Al llegar al lugar, varias docenas de estudiantes ya huyan por la entrada trasera y, de alguna manera, la profesora idiota que debería haber muerto antes estaba viva. Gritando cuando su antigua colega se acercó para destrozarla, me detuve a tiempo para volarle los sesos. Salí de la camioneta, tomé mi rifle y estaba a punto de entrar cuando ella tropezó hacia mí. Por favor, sálvame. Gritó, no quiero morir. Señorita Kyoko, yo. Tú, tú eres el hijo del embajador de los Estados Unidos, ¿verdad? Ellos vendrán a buscarte y te llevarán a un lugar seguro. Por favor, yo, haré lo que quieras. Solo no me dejes solo aquí. Suplicó sacando pecho. Al revisar sus estadísticas, tenía una cantidad decente de conocimiento y tenía un entrenamiento básico de defensa personal. Eso fue suficiente para que yo la llevara conmigo, permaneciendo conmigo a largo plazo, aunque estaría determinado por su voluntad de esforzarse para sobrevivir. No tenía ningún uso para las personas que querían ayuda, o contribuirían de alguna manera o necesitaban salir de mi camino. Bien, quédate cerca de mí y no te alejes, le dije mientras me ayudaba a estabilizarse, no voy a volver por ti si te vas por tu cuenta. Entiendo. Dijo sin dudar en rasgar su falda para poder moverse más fácilmente. Como ahora no era el momento de comerse con los ojos sus muslos, nos conduje al edificio de la escuela. Siguiendome adentro, se quedó justo detrás de mí, nunca a más de dos pasos de distancia. Comprobando las esquinas a medida que avanzaba hacia el techo, usé el rifle silenciado para eliminar a los zombies para que pudiéramos avanzar rápidamente. Me acerqué a la oficina de la enfermera, pude escuchar a Shizuka tratando de cerrar la puerta mientras los zombies golpeaban la puerta. Al escuchar decirles a los zombies que le dieran un minuto, me froté la cabeza con frustración. Por favor, vete, no puedo tratarte, dijo Shizuka casualmente. Ella no parece entender estas cosas, no entiende lo que está diciendo, pensé con un suspiro. Dejándome caer de rodillas, disparé a los zombies en su puerta y los despaché a todos. Corriendo hacia la puerta, le dije quiénes éramos y que estaba oída para sacarla de ella. Gracias por venir a salvarme, dijo actuando dulcemente con una sonrisa coqueta, según nuestro compromiso habitual. Desde el día que nos conocimos, esta enfermera había disfrutado burlándose de mí. Como uno de los pocos hombres en el campus que la miraba a los ojos cuando hablábamos, disfrutaba tratando de sacarme de quicio. No sé si es porque soy lindo, parezco divertido bromear, o ella solo estaba necesitada, pero no me iba a quejar. Puede que no sea una enfermera titulada, pero me alegró tener a alguien con conocimientos médicos experimentados conmigo. Además, no iba a dejarla morir, quiero mantener viva a esta mujer por mi bien personal. De todo el elenco principal, ella era la que menos probabilidades tenía de aceptar la matanza masiva de personas. Podría usarla como mi consciente además de su conocimiento médico. Al decirle a la señorita Kyoko que ayudara a Shizuka a recoger suministros, les dije que agarraran todo lo que pudiéramos llevar. Entregándoles una bolsa de lona, les dije que tiraran todo allí para facilitar su transporte. Yo los cubriré, agarren cualquier cosa que crean que pueda ser utilizada. Les dije mirando los pasillos. Cubriéndolos, les tomó alrededor de 5 minutos decir que estaban listos. Rasgando la falda de Shizuka por ella, la señorita Kyoko dijo que era necesario moverse más fácilmente. Quejándome de que lo que arruinó fue una falda de diseñador, le dije a Shizuka que le compraría una nueva más tarde. Dándome una sonrisa, me dijo que me mantendría firme en eso. Continuando también por el acceso al techo, nos detuvimos a unos 6 metros de la puerta. Al encontrar el área llena de muertos vivientes, había varias personas que retenían a los zombies. Al darme cuenta de que no iban a durar mucho más, suspiré me preparé. Por supuesto que habrían subido hasta aquí. Pensé, probablemente siguieron a los grupos de Saya y Saeko, malditos imbéciles. Estoy feliz de que mi grupo haya escuchado mis instrucciones de no abrir la puerta. Tomando un par de Tomahawk, corrí hacia la horda y rápidamente los corté en pedazos. Al verme allí, los supervivientes se sintieron aliviados al verme matar a los zombies con facilidad. Al pasar junto a ellos, les di a los demás la señal tocando la puerta, escuché que la gente del otro lado limpiaba los escombros para abrir la puerta unos momentos después. En el momento en que se abrió la puerta, les di un pulgar hacia arriba con una sonrisa en mi rostro. Muy bien, tenemos que llegar a la sala de instalaciones. Yo tomaré la delantera, Saeko tomará la retaguardia. Si notas un grupo grande, retrocede y deja que el Spear Club se encargue. Archers, necesito que los respaldes si eso sucede. Sucede, dije antes de girarme hacia los demás, el resto de ustedes, mantengan los ojos y los oídos abiertos. Si los muerden, los dejaremos atrás, su mordedura es infecciosa y se propaga rápidamente. ¿Alguno de ustedes mordió? Al ver que uno de los chicos ocultaba su mano, lo obligué a mostrarnos. Después de que le mordieran la mano, puse mi pistola en su cabeza y le disparé en la cara. Volviéndome hacia los demás, los miré a todos. No pongan a prueba mi paciencia, si ponen en peligro al grupo ocultando su herida, los mataré. Si están heridos, váyanse ahora y no les dispararé de inmediato. ¿Más herido? Sacudiendo la cabeza, todos me mostraron los brazos. Haciendo una inspección rápida con Mew, asentí con la cabeza y dije que nos mudaríamos ahora. Entendido, estuvo de acuerdo a Amy, la capitana del club de tiro con arco, guía el camino. Tomando el control, me ocupé de los zombies que encontramos en silencio para minimizar las posibilidades de atraer una horda. Finalmente entrando en la habitación, los chicos y yo cerramos la puerta con una fuerte barricada. Lanzándome las llaves del autobús, Saeko encendió la televisión para ver si las noticias locales tenían algo que informar. Mientras se actualizaban sobre la situación actual, eché un vistazo a mi estado. Nombre. Víctor. Raza. Alta humana. Ocupación. Persona reencarnada. Edad. 17. Nivel. 23. Ataque. 200. Defensa. 150. Fuerza mental. 130. Fuerza de voluntad. 120. Habilidades. Sistema Satou. Tienda de habilidades. Gui de Pizzie. Bloqueado, se desbloquea en World. Fase 2. Especialista en armas. Rango 5. Conocimiento médico. Rango 6. Superviviente. Rango 9. Ingeniero mecánico. Rango 5. Ingeniero estructural. Rango 5. Hombre de negocios. Rango 3. Olímpico. Rango 5. Página 1 de 10. Fase mundial 1. 5%. Estoy en una buena posición para comenzar aquí, pero tengo preocupaciones, pensé, me dijeron que poco a poco pasaría al nivel de mierda de Resident Evil, pero estoy seguro de que habrá oleadas de mutaciones. World Phase probablemente tenga que ver con eso, me pregunto cómo se descompondrán las fases. Al sopesar mis opciones sobre cómo continuar a partir de este punto, noté que todos los presentes estaban notablemente y comprensiblemente preocupados. No tenía una conexión real con mi padre en este mundo, así que no estaba tan preocupada por su desaparición. Dicho esto, tuve sentimientos por varias de las mujeres aquí y ellas correspondieron a esos sentimientos. Honestamente, fue parte de la razón por la que aceptaron lo que dije tan fácilmente por teléfono. A Amy, la capitana de tiro con arco, Nani, la capitana de lanzas, y Puka, la capitana de kendo, tenían sentimientos muy fuertes por mí. Los tres se habían acostado conmigo a menudo, sobre todo cuando mi padre estaba de viaje de negocios. No había ninguna duda en mi mente de que los mantendría conmigo. Sus habilidades de combate fueron invaluables para mí y, sinceramente, me gustaba tenerlos cerca. Saaya realmente se había encariñado conmigo desde nuestro primer encuentro, y había renunciado a Takashi por mí gracias a pasar tanto tiempo con ella. A estas alturas, se había distanciado de Takashi ya que su constante aura deprimida la molestaba. Si Takashi hubiera hecho algún esfuerzo por encender su relación con ella, ella no se habría enamorado de mí tan fácilmente. Nuestra relación era privada, la mayoría de la gente pensaba que sólo éramos compañeros de estudio, pero habíamos cruzado algunas líneas. Aún no habíamos tenido sexo, pero eso se debía únicamente a que su padre observaba nuestras acciones como un halcón. Si no fuera por eso, ya nos habríamos acostado juntos. El maldito idiota irrumpiría sobre nosotros tratando de atraparnos haciendo algo. Saeko ya era mi novia pública y sabía todo sobre su obsesión por infligir dolor a los demás. Me tomó un tiempo convencerla, pero finalmente entendió que no me importaban ese tipo de cosas. Todo lo que quería de ella era lealtad, honestidad y amor, que obtuve con creces de ella. Ella ya sabía acerca de las otras mujeres, simplemente lo descartó porque un hombre fuerte tendría muchas mujeres a su alrededor. Prácticamente habíamos hecho todo lo que podíamos como pareja, ido al parque de diversiones, al cine, tuvimos sexo apasionado e incluso matamos a algunos aspirantes a gánsteres que cometieron el desafortunado error de intentar atacarnos. Por supuesto, nadie sabía que éramos nosotros, ya que esa noche le había dado esquinazo al equipo de seguridad para pasar la noche en casa de Saeko, algo que hacía con bastante frecuencia ya que su padre estaba fuera de la ciudad mucho tiempo. La relación de Rei con Isashi prácticamente había terminado en este punto. El tipo, literalmente, simplemente hizo lo que ella quería, y nunca le dijo lo que pensaba. Peleaban mucho por las estupideces más tontas, y en más de una ocasión se habían separado por más de una semana. Fue durante uno de esos descansos que ella lo atrapó con uno de sus mejores amigos de la escuela, y vaya si ella hizo una explosión. Acudiendo a Takashi en busca de ayuda, la voló, que fue el último clavo en ese ataúd. A continuación, escuché lo que sucedió y le dije que se merecía a alguien mejor. Claro que estaban en un descanso, pero eso no significaba que debería ir a buscar a otra mujer tan rápido, especialmente a su mejor amiga. Para vengarse de él, ella me pidió que tomara su virginidad y yo la tomé con gratitud. Desde entonces los dos teníamos sexo mínimo una vez a la semana por petición propia. Isashi no tenía ni idea, pero también seguía durmiendo con su mejor amiga. La única razón por la que todavía estaban juntos era porque Rei tenía algo de culpa fuera de lugar por las cosas, aunque eso estaba al borde de la ruptura ahora. Trabajé duro acunando este castillo de naipes. Es hora de que poco a poco empiece a tirar de las cartas, y poner esto a la cama. Lo siento, Takashi y Asashi, ahora no recibiréis a Rei. Si no fuerais completamente inútiles, podría haberos ayudado a encontraros, chicas, pero sois basura. Ella me escucha y ahora es mi mujer, pensé mientras apagaban la televisión para mirarme por lo que pensé. Como dije anteriormente, necesitamos asegurar un lugar para quedarnos con buena seguridad y preferiblemente paredes de concreto. ¿Tienes alguna sugerencia? Creo que deberíamos ir al puente donde están todos los demás. Dijeron algunos de los hombres tratando de ganarse el favoritismo de las mujeres. Esa es una maldita idea estúpida, comenté con una mirada de disgusto, esa es una trampa mortal, van a tener una fuerte seguridad y largas filas para el procesamiento. Si el puente es invadido, seremos inmovilizados contra la policía y esos cadáveres ambulantes. A menos que creas que puedes sobrevivir a un salto desde un puente de cien pies, no pienses en ir allí. Creo que al menos deberíamos intentarlo, la policía, comenzó a decir Isasi. No, Víctor tiene razón, le dijo Rey, es realmente peligroso ya que todos estarán asustados. La policía podría pisotearnos o dispararnos. Peor aún, podrían separarnos a todos cuando lleguemos allí. Entonces, ¿a dónde piensas ir? Me preguntó Saeko. ¿Alguien tiene un mapa local? Pregunté. Forzando bruscamente mi camino hacia la computadora de un maestro, saqué un mapa del área. Supuse que Shizuka no recordaría la casa de su amigo hasta que nos fuéramos de aquí, así que hasta que hiciera esa sugerencia, necesitaba encontrar un lugar seguro para esconderme. Mirando alrededor del mapa, vi un pequeño banco a no más de dos millas de aquí que podría usar. Las ventanas estaban reforzadas, el edificio probablemente estaría hecho de hormigón y bloques de cemento y, lo más importante, podría adaptar la bóveda para que fuera nuestra habitación para pasar la noche. Al expresar mi sugerencia al grupo, a todos les gustó esa idea por ahora, ya que garantizaría que tuviéramos un edificio sólido para dormir esta noche. Asintiendo con la cabeza, marqué la ruta hacia el banco en el mapa junto con tiendas de conveniencia y pequeños mercados en el camino. ¿Por qué estás marcando todos esos lugares? Preguntó Takashi. ¿Quieres comer bien? No sabemos cuánto va a durar este virus, podrían ser semanas, meses, años o incluso décadas, no lo sabemos. El mejor momento para almacenar productos es ahora. Mientras que la mayoría de la gente está preocupada por sus vidas. Toma lo que sea que podamos cargar y lo usamos para sobrevivir, le dije antes de mirar a todos, solo voy a decir esto una vez, con la sociedad ida al infierno, algunas personas están recurrir a hacer lo que les dé la gana. Eso podría ser asesinato, robo, incendio provocado, asesinato, secuestro y muchos más, cuando nos vayamos de aquí, no dejes que tus emociones se apoderen de ti. Necesitamos conseguir al autobús y salir de aquí. Si podemos salvar a la gente en el camino genial, pero no podemos desviarnos de nuestro camino para hacerlo. Hasta que sepamos más sobre la infección, no ayudaremos a nadie que tenga sido mordido o arañado. De acuerdo, dijeron todos. Cota, toma esto. Eres la única otra persona aquí con entrenamiento con armas de fuego, le dije arrojándole un 1911 silenciado con cuatro cartuchos de munición. Jaja. Servió frotándose la cara contra él, tiene un gatillo de horquilla, empuñaduras texturizadas por si se pone, resbaladizo, e incluso un camión más largo para una mejor precisión. La Navidad llegó antes. ¿Puedes dejar de actuar como un idiota? Sé que Josaya, estás haciendo el ridículo. Jeje, lo siento, simplemente no pensé que podría sostener algo como esto. ¿De dónde, oh, probablemente lo trajiste de la embajada? Dijo Cota respondiendo a su propia pregunta. Exactamente, antes de que alguien pregunte, no sé si vendrán los militares. Dudo que envíen un equipo solo para mí, pero por ahora concentrémonos en sobrevivir, les dije a todos. Asegurándonos de que todos tuvieran algún tipo de arma en la mano, retiramos la barricada y salimos del área. Mientras pasábamos corriendo por la sala de descanso, donde estaba el equipo de megafonía, hice una nota mental para poder volver aquí. Tenía un plan mucho mejor que la ruta normal que habrían tomado para huir. Al entrar al edificio principal, detuve nuestro convoy ya que teníamos docenas de muertos vivientes en el pasillo bloqueando nuestra salida. Está bien, quiero probar algo, susurré a Cota y Saya, necesitamos saber si pueden ver, oír, oler o tener sentido del tacto. ¿Por qué necesitamos saber eso? Preguntó Cota. Porque hará que decidir un plan sea más fácil, idiota. Cuestionó Saya. No hay necesidad de enojarse, Saya, le dije. Yo, comenzó a decir con una mirada preocupada. Saya, te prometo que te llevaré a casa de una pieza, le prometí mientras me inclinaba, protegeré a mis amantes, no te preocupes por nada. Asintiendo con la cabeza, alivió su actitud de Snoop con una sonrisa agradecida. Tomando un zapato del suelo, lo arrojé a uno de los zombies frente a mí. Al no reaccionar cuando el zapato vino a buscarlo, ni siquiera registró el impacto, lo que confirma que todavía actuaban como los zombies de la historia original. Transmitiendo la información a los demás, le pedí al equipo de tiro con arco que los eliminara. Dado que potencialmente podrían recuperar sus flechas, no tenía sentido desperdiciar munición innecesariamente. Las cinco chicas y los cuatro chicos lograron despejar el salón en unos minutos con sus reverencias. Avanzando, los cubrí mientras agarraban sus flechas. Al llegar a la siguiente esquina, asomé la cabeza por la esquina y vi que la entrada estaba completamente llena de esos hijos de puta, y un grupo de chicos protegía a un grupo de chicas guapas. Tenemos que ayudarlos, me dijo Saeko, van a ser invadidos en unos momentos. Sí, pero el combate cuerpo a cuerpo con tantos va a hacer que algunos de nosotros mueran o resulten heridos, dije, HMM, tengo una idea. Si uso el sistema de megafonía para reproducir ruido que ahogue el ruido están haciendo, podemos sacarlos de manera segura y tomar la otra escalera para salir. Buena idea, me dijeron Kioto y Puka. ¿A qué vas a jugar? Preguntó Shizuka. Tengo un poco de rock en mi teléfono, estoy seguro de que los distraerá, me reí entre dientes, hágales saber que se calmen para que la multitud se apague por los parlantes cuando comience la música. Entendido. Prometió Aimi. Volví corriendo a la habitación, conecté mi MP3 de repuesto y puse algo de disturber para cubrir nuestras huellas. Volviéndose a ellos, el grupo de las escaleras corrió hacia nosotros a toda prisa. Gracias por salvarnos. Dijeron en voz baja. No lo menciones, ahora larguémonos de aquí, respondí sacando al grupo. Como era de esperar, los zombies no nos escucharon por el sonido de la música. Apurando a la gente por la puerta, señalé el autobús con un movimiento silencioso. Corriendo hacia el autobús a toda prisa, me quedé atrás para asegurarme de que todos en nuestro grupo salieran y luego corrí hacia el autobús. Conseguir que las puertas se abrieran, la gente se amontonaba sin problema. Lanzando las llaves a Shizaku, le dije que encendiera el autobús ya que ella fue una de las primeras en entrar. Poniendo la llave en el encendido, giró la llave y sintió que la llave se partía. Mirando la llave rota, rápidamente anunció que se había roto. Yo, lo siento. Dijo presa del pánico, Q, ¿qué hacemos ahora? Al escuchar a los estudiantes ponerse ruidosos, les dije que se callaran. Diciendo que podía conectar el autobús, les dije a todos que se sentaran. Siguiendo rápidamente mis instrucciones, me metí debajo del tablero y busqué los cables que necesitaba. Mientras estaba conectando el autobús, el segundo grupo de personas salió corriendo de la escuela. Pisándoles los talones había un grupo de zombies. Poniendo en marcha el autobús, le dije al segundo grupo que se diera prisa. En realidad, quería dejarlos, pero reconocí que era demasiado cruel y que podría causar problemas si tenía un corazón demasiado frío desde el principio. Disparar a un estudiante terminó era una cosa, abandonó a estudiantes perfectamente buenos era otra. Al ver al baboso bastardo Shido corriendo con los estudiantes, me preparé para lidiar con este pedazo de mierda. Al ver al grupo correr hacia nosotros, Shido se estaba quedando atrás porque no estaba físicamente en forma. Uno de los estudiantes, un chico del club de ajedrez, tropezó y estaba tratando de levantarse cuando Shido lo alcanzó. Pidiendo ayuda ya que estaban casi encima de ellos, Shido fue a patear al niño para que pudiera escapar. En el momento en que lo vi ir a hacerlo, saqué mi revólver y disparé dos veces. ¡Ah! Gritó Shido cayendo al suelo, mis piernas. Niño, corre. Le grité al chico que rápidamente echó a correr. Habiendo disparado a Shido en las rótulas, ya no podría moverse de nuevo. Gritando por ayuda como un idiota, fue solo unos momentos después de eso cuando los muertos estaban sobre él. Aullando mientras buscaba ayuda, decidió darle un regalo de despedida. Saqué una granada incendiaria de mi mochila, saqué el seguro y se la lancé. Cayendo en el centro de la horda que lo estaba comiendo, explotó y los prendió fuego a todos. ¿Qué diablos estás haciendo? Gritó Takashi agarrándome por el cuello, acabas de matar aún. Todos vieron lo que estaba a punto de hacer, dije mientras el estudiante subía al autobús, iba a sacrificar a ese niño para salvar su propio cuello. No me den una conferencia sobre a quién mato, especialmente cuando se trata de salvar a una persona inocente. Es mejor que te acostumbres a vistas como esa, la gente muestra sus verdaderos colores cuando se empuja al límite. No tengo problema en matar gente, supéralo. Shido era un cabrón, y lo sabes. ¿Por qué tú? Dijo furioso antes de que Rei lo golpeara con su lanza dejándolo inconsciente. ¿Por qué hiciste eso? Dijo Isashi yendo al lado de Takashi. Les he estado diciendo a ambos que Shido era un hombre baboso, pero ninguno de ustedes quería creerme. Rei frunció el ceño, él era un pedazo de mierda, y ahora lo saben. Vieron lo que estaba a punto de hacer. ¿También quieres justificarlo? Rei yo, trató de argumentar. Ya lo tuve contigo. Gritó Rei habiendo llegado a su límite, hemos terminado. Irrumpiendo en la parte trasera del autobús, se sentó entre Kyoko y Saeko. Tomando mi asiento, cerré la puerta y puse el vehículo en marcha. Atravesando las puertas delanteras, ni siquiera me molesté en desviarme para esquivar a los muertos. Con tanta gente en el autobús poniéndose demasiado elegante con la evasión, podría volcar el autobús, así que lo atravesé. Volando las puertas de sus bisagras nos saqué del área inmediata. Siguiendo el mapa en mi UD, pude ver a todos los enemigos y civiles en mi mapa. Desactivando los íconos por ahora, acabo de trazar nuestras paradas en el camino para obtener suministros. Cinco minutos después de salir de la escuela, me detuve en una tienda de conveniencia para saquear suministros. Ya que Takashi estaría fuera por un tiempo, y Isashi sería un lastre, arrojé bolsas a los muchachos de los clubes deportivos. Entramos, tomamos comida, agua y medicinas, y luego nos vamos. No, no vamos a entrar. Dijeron arrojándome las bolsas. Sois hombres o cobardes. Escupí con fastidio. Puede haber docenas de ellos ahí dentro. Rebatieron. Muévanse, perdedores. Gritó Saya empujándolos fuera del camino, puede que no pueda luchar, pero puedo ayudar a reunir suministros. Yo, yo iré, dijo Kyoko. Lo mismo aquí. Dijo Rey. Voy a vigilar, me dijo Saeko. Dos personas más, dije. Iré, dijo el chico que salvé antes. Cuenta conmigo, dijo Cota amartillando su pistola. Sacudiendo la cabeza con una sonrisa, dije que teníamos que ser rápidos. Volviendo a encender mis íconos, confirmé que el edificio estaba despejado, pero aún así actué como si no estuviera seguro. Haciendo un barrido rápido del edificio, les di luz verde a los demás. Corriendo adentro, abrieron sus bolsas y comenzaron a tirar cosas. Concéntrense primero en los artículos no perecederos. Durarán más, los artículos perecederos que tendremos que comer primero antes de que caduquen, les dije a todos mientras saqueaba los estantes de medicamentos. Llenando apresuradamente nuestras bolsas con productos de higiene, alimentos, bebidas y medicamentos, todos nos amontonamos rápidamente en el autobús nuevamente. Yendo a los siguientes dos lugares, hicimos lo mismo. Cuando llegamos a nuestra última parada, encontramos gente adentro agarrando cosas como nosotros. Todos eran sólo familias y personas mayores que intentaban obtener lo que podían antes de que este lugar quedara limpio. Oye eso es nuestro. Gritó uno de los chicos del club de Kendo, dale eso. Después de haber sido reprendidos por las mujeres que se habían turnado para obtener suministros, los niños finalmente se acercaron al plato aunque estaban enojados. Toda la situación los cabreaba, y se estaban desquitando con esta gente. Déjalos en paz, sólo toma lo que puedas y vámonos. Si tratas de tomar de ellos, te paralizaré el trasero. Puede que estemos en modo de supervivencia, pero no somos salvajes, le dije, me disculpo por su comportamiento, por favor no se preocupe por nosotros. Lleno de botellas de agua y comida enlatada, estaba a punto de salir cuando vi a uno de los hombres de Archeri intentar robarle a una anciana que había dejado caer su bolso. Corriendo, lo agarré por el cuello y lo levanté. ¿Qué parte de no robarles no entiendes? Le dije en japonés antes de tirarlo por la ventana, vuelve a meter tu trasero en el autobús, hablaré contigo más tarde. Ayudé a la mujer a recoger sus cosas, me disculpé nuevamente con ella y salí corriendo del edificio. Arrojándolo a la parte trasera del autobús, todos nos miraron en silencio. Te dije que no pusieras un dedo en esas familias. Gente de mierda a la que no tengo problemas para robar, pero me niego a robar comida de la boca de personas inocentes, especialmente niños. Llevamos cargados durante al menos un mes. Podemos dejar que se lleven lo que necesiten, le dije. Necesitamos cada trozo de comida que podamos conseguir. Dijo yendo a por su arco. Saqué un cuchillo, lo lancé y lo golpeé en el hombro, haciéndolo gritar de dolor. Golpeando mi bota contra la hoja, ésta atravesó su hombro. Hasta que tengamos una votación formal, soy el líder de facto, si sé, dije que no tomamos de personas inocentes, y eso es definitivo. Si tienes algún problema con esa regla, puedes decírmelo y yo solucionará ese problema muy rápido. Poniendo mi revólver en su cabeza, perdió todo el color en su rostro. Puede que la sociedad se haya ido a la mierda, pero eso no significa que actuemos como asaltantes. Ellos estuvieron aquí primero y reunieron lo que pudieron para sus familias, le dije mientras sacaba la hoja, desobedece una orden directa. Ordena otra vez, y te mato por insubordinación. No tengo tiempo para personas que no saben cómo seguir las órdenes más simples. Solo porque estás enojado porque las mujeres te regañaron por ser un cobarde no significa que puedes actuar como un matón contra una anciana o esas familias jóvenes. Frunciendo el ceño, las mujeres ya habían terminado con él. No estaba haciendo un ejemplo de él porque quería puntos de brownie, fue el hecho de que desobedeció una orden que le di. Una cosa es que nos atacaran, pero esa gente solo quería comida, eso es todo. No podía tolerar robarle a la gente normal, eso estaba reservado solo para bolsas de basura. Eventualmente, la gente iba a tener que hacer truques por las cosas, y que él atacara a los comerciantes potenciales en el futuro era inaceptable. Conduciendo hacia el banco, nos detuvimos detrás del edificio para usarlo para ocultar el autobús. Saliendo del autobús, llevé al grupo adentro. Todavía había gente dentro del banco, y por ahora no sabía si eran una amenaza. Al entrar primero, encontré al gerente del banco y varios cajeros detrás del mostrador. Al decirles que queríamos acampar aquí esta noche, nos preguntaron si podían quedarse con nosotros. De acuerdo con eso, les dije a los demás que entrarán. Cerrando la puerta con los enormes cerrojos, pedí a los hombres que me ayudaran a mover muebles pesados frente a la puerta. Usando alfombra para cubrir las ventanas, quería asegurarme de que no se filtrara la luz del interior y alertara a las personas fuera de nuestra presencia aquí. Una vez que todo estuvo seguro, hice que todos se sentaran en la bóveda. Asegurándome de que todos estuvieran presentes cuando contáramos los suministros, quería asegurarme de que todos supieran lo que teníamos para que no hubiera discusiones sobre esconder los suministros. Escribiéndolo todo en un cuaderno, se lo lancé a Kyoko. En el futuro, te pondré a cargo de los suministros. Cada vez que alguien necesite algo, actualiza la hoja. Si notas que falta algo, házmelo saber y averiguaremos qué está pasando, le dije. Entiendo, yo, yo puedo hacer eso, prometió. Bien, ahora entonces, dije mirando a todos, estamos a salvo aquí por esta noche, pero aún quiero que las guardias sucedan. Por ahora, podemos rotar cada dos horas hasta que nos vayamos de aquí. ¿De acuerdo? ¿Sí? Dijeron todos. Muy bien, lo más importante que debemos decidir ahora es quién liderará este grupo. Esa persona deberá tomar las decisiones sobre a dónde iremos, cómo llegaremos allí, y será el representante del grupo en caso de que nos encontremos con otros grupos como nosotros, les dije. ¿Por qué no podemos simplemente decidir colectivamente a dónde vamos? Preguntó Takashi. Demasiados cocineros en la cocina, conseguir un consenso grupal sobre esos temas va a ser difícil. Podría tomar horas simplemente debatir una sola cosa, necesitamos ser flexibles, por lo que es mejor tener un solo líder. Tenemos varias personas aquí con capacidad de liderazgo para que tengamos opciones. Dije, abrumadoramente, las mujeres votaron por mí, lo que molestó a los niños. A pesar de que les había dicho que no actuaran por emoción, todos estaban extremadamente agradecidos de que les advertí sobre los no muertos temprano y los había alejado a salvo. Estaban aún más felices de que matara a Shido, ya que colectivamente pensaron que era un poco idiota, en mi opinión, se quedó corto. Al decidir votarme también, algunos de los chicos estaban tratando de ponerse del lado bueno de las mujeres, ya que querían conseguir algo. Muy bien, dije, Aimi, Nina y Puta, les dejo el entrenamiento de defensa personal a ustedes. Tenemos gente aquí sin experiencia en peleas, y los necesitamos para que puedan defenderse. Todos de nosotros necesitamos contribuir al grupo como un todo, ninguno de nosotros tiene una razón para no poder contribuir de alguna manera. No me importa si es saneamiento, organización, recolección, defensa o saqueo, todos tenemos que hacer algo. El que no trabaja no come, ¿entendido? ¿Sí? Dijeron. Bien, la única forma de sobrevivir a esto es si todos contribuyen. Por hoy, nos lo tomamos con calma y nos relajamos. Han pasado muchas cosas, y entiendo que algunos de nosotros tenemos que aceptar eso. A primera hora de mañana, necesito hacer un reconocimiento del área. Hasta entonces, rehidratate, come, duerme o haz lo que quieras. Apaga las luces a las 10 pm, ordené. Con la decisión tomada, salí de la habitación para buscar en el banco algo útil. No muy lejos detrás de mí, Rey, Saya y Saeko también buscaron algo útil. Durante mi búsqueda encontré el sistema de alarma antirrobo y lo deshabilité. No necesitaba que se dispararan las alarmas que atraerían a los muertos vivientes aquí, y no necesitaba un despertar brusco en ningún momento durante la noche. Seguro que sabes muchas cosas, me dijo Rey mirándome empalmar cables. Aprendí mucho en el internado militar, me reí entre dientes, puede que haya sido una experiencia horrible, pero estoy agradecido de tener este conocimiento ahora. No sé qué hubiera hecho sin él si soy honesto. Estoy seguro de que estarás bien, dijo Saeko besándome, para que lo sepas, eso fue un sorteo rápido y sexy en el autobús. Muchas horas practicando, respondí golpeándole el trasero juguetonamente, ¿qué piensan ustedes tres? Entiendo que esta es una situación de mierda, ¿pero qué piensan del equipo? Necesitamos más variedad de habilidades. En este momento estamos orientados al combate, a largo plazo necesitamos oficios y granjeros, dijo Saia pensando en el futuro. De acuerdo, nuestra comida no durará para siempre y tampoco la comida en los mercados, estuvo de acuerdo Saeko. Probablemente necesitemos mejores armas y armaduras. Nuestro material es para la competencia, no para el combate real. Se romperá bastante rápido, y el equipo que trajiste es extraño para la mayoría de nosotros, agregó Rei, además, lamento lo de esos dos. Tenía la esperanza de que darían un paso al frente, pero no lo hicieron. No puedo creer que mantuve la esperanza de que cambiarían. Está bien, Rei, le dije besando su cuello, superaremos esto. Una vez que tengamos este lugar en condiciones decentes, creo que debemos comunicarnos con nuestras familias, aunque el celular no funciona, así que tendremos que caminar. Eso. MMM, ronroneó mientras amasaba su trasero como si disfrutara, ¿me estás diciendo que quieres divertirte un poco? No me importa, podría usarlo para distraerme. Estoy diciendo que necesitas relajarte. Tu madre y tu padre son duros, lo superarán. Si mi teléfono satelital pudiera comunicarse con ellos, te dejaría usarlo, le dije besándola, por ahora, solo relájate y cálmate. Lo estoy cuando me abrazas así, se rió, gracias por alertarnos, si no hubieras llamado, podríamos haber muerto. Cuido a mis amantes, dije entregándoles chocolates, no puedo mostrar favoritismo frente a los demás, pero puedo consentirlos en privado. Ustedes tres son mis hermosas mujeres, y me preocupo por ustedes tres a la vez. Mucho. Pasaría por el infierno y volvería si fuera para salvarte. Es precisamente por eso que dije que sí, dijo Saeko besando. Besándome, quería un hombre, no un niño. Sí, quiero decir, no es como si quisiera que fueras tan protector conmigo, dijo Saya abrazándome fuerte. Estoy feliz de que seas mi primera y única pareja, susurró Rey, te amo, Víctor, y quiero quedarme contigo para siempre. Besándome como agradecimiento, los tres continuaron buscando en el edificio. Si bien estaba interesado en divertirme un poco, en este momento necesitaba resolver las cosas antes de poder satisfacer mis deseos canales con ellos. Una vez que se revisó todo el edificio, nos reagrupamos en la bóveda y repasamos nuestros hallazgos. Muy bien, como todos saben, las torres de telefonía celular están caídas. No sé si es porque un vehículo las derribó o si el sistema se vio abrumado por todas las llamadas. De cualquier manera, estoy seguro de que a todos ustedes les gustaría asegúrense de que sus familias estén a salvo, dije, mañana quiero concentrarme en revisar nuestro entorno y ubicar una radio aficionado o una radio normal. Querremos averiguar a dónde va la mayoría de los sobrevivientes para que podamos puede planear un camino para llegar allí. Nuevamente, no creo que seguir el mismo camino que todos los demás hacen sea la mejor idea. ¿Dónde crees que es más probable que instalen un refugio? Me preguntó Kota. Uno de los tres lugares, la escuela primaria, la estación de policía o la mansión Takagi, dije, la escuela primaria tiene un búnker de la segunda guerra mundial debajo, sería un excelente refugio. La estación de policía es un porque tienen equipo pesado y ya son un brazo del gobierno. Por último, está la mansión Takagi, y eso se debe a que el padre de Saya probablemente dará prioridad a ayudar a los civiles. Es uno de los pocos políticos decentes que he conocido personalmente. Entonces, ¿sólo necesitamos una radio de algún tipo? Preguntó Kyoko. Combustible, purificación de agua, baterías de respaldo, alimentos y municiones, lo necesitamos todo, afirmé. ¿Qué pasa con otros sobrevivientes? Preguntó Isashi. Según la cantidad de alimentos que tenemos, podríamos sobrevivir alrededor de un mes con nuestros suministros, respondí, podemos rellenar botellas de agua aquí, pero recomiendo hervirla. Se desconoce el estado actual de la planta de agua. Para nosotros, por lo que sabemos, podría haber contaminantes en el agua. Odio ser yo quien diga esto, pero, ¿qué tal si nos bañamos? Suplicó Shizuka, todos comenzaremos a oler muy mal pronto, un baño estaría bien. Eso puede ser parte de nuestra misión de reconocimiento mañana, estuve de acuerdo, incluyelo en nuestra lista. ¿Por qué no vamos a la embajada? ¿No está muy fortificada? Señaló Takashi. Eso nos coloca muy cerca de Tokio. Suponiendo que al menos una cuarta parte de la población ya se haya mudado, eso es casi 10 millones de esos monstruos deambulando por las calles, dije, Tokio está densamente poblado, sería muy peligroso. Para ir allí en este momento. Aunque los militares estarían allí. Gritaron varios de los hombres. Y todos tendríamos que esperar en la cola para que nos permitieran entrar, suponiendo que nos dejen entrar, les recordé, averigüemos dónde está la zona segura local mañana, y luego decidamos en base a eso. No punto al sugerir lugares cuando no sabemos dónde están las zonas seguras en este momento. De acuerdo con eso, ya me di cuenta de que algunos de los chicos no estaban contentos con mi liderazgo. Algunos de ellos me miraban, principalmente porque las chicas estaban siguiendo mis instrucciones. Honestamente, necesitaba chicos y chicas en este grupo. Tener solo una u otra no iba a funcionar, ni quería tener a todas estas mujeres para mí solo. Puede que sea un humano superior, pero eso no significaba que mi resistencia fuera ilimitada, yo también tenía límites. Por ahora todos ellos están actuando de esta manera porque ayudé a salvarlos. A medida que pasaba el tiempo, confiaba en que encontrarían a otros hombres y eso reduciría mi número de mujeres. Rei, Saya, Saeko, Aimi, Nina, Puka, Kyoko y Shizuka fueron mi enfoque principal en este momento. Cada uno de ellos era alguien en quien confió para que me ayudara y haría lo que pudiera para hacerlos felices. En el caso de Kyoko, el hecho de que me ayudara tanto me impresionó. El único hombre que compartirá una cama con ellos soy yo, pensé mientras todos se ponían cómodos. Cualquiera fuera de esos ocho, es más que bienvenido para hacer pases. ¿Quién hace la primera guardia? Preguntó Saeko. La primera guardia será Rei, Saeko, Kyoko y yo. La segunda será Kota, Saya, Aimi y Artemis. La tercera será Takashi, Nina, Isashi y Puka. El último turno será Shizuka, Arun, Muji y Roto. Dije, comenzaremos a vigilar a las 10 pm, hasta entonces solo manténgase atento a los problemas. Entendido. Dijeron todos. Espero no tener que pelear, Shizuka hizo un puchero, no sé pelear. No se preocupe, Muji se rió tontamente golpeando su espada, la tengo cubierta señorita Shizuka. Nadie me pasará. Sí, la protegeremos, señorita, Shizuka, prometieron a Rue y Roto. Al ayudar a organizar nuestro plan de comidas para el resto de hoy y mañana, todos pasamos el resto del día asimilando el nuevo mundo en el que vivimos. 22 horas, luces apagadas. Al apagar las luces del interior, deje sol o algunas luces críticas encendidas para que pudiéramos movernos sin problemas. Instalarnos en nuestra posición durante las próximas dos horas. Confirmando con mi minimapa que todos estaban dormidos en la bóveda, suspiré con alivio. ¿Todo bien? Preguntó Saeko. Sí, mañana va a ser una locura, respondí. ¿Qué quieres decir? Preguntó Kyoko agarrando mi brazo. No todos en el grupo están contentos con la votación, le dije, durante el reconocimiento de mañana, no me sorprendería si un grupo de ellos se separara. Esa sería una idea estúpida, reí, ¿por qué dijo eso? Simple, tienen miedo y quieren que el gobierno los proteja, quieren presumir para las mujeres, y creen que saben mejor, me reí, montón de malditos idiotas. Yo, te prometo que no quiero ir. Dijo Kyoko enterrando mi brazo entre sus pechos. Lo sé, creo que el grupo está formado principalmente por los chicos de los clubes y algunas de las chicas prepi que él rechazó, me reí entre dientes, Takashi, Isashi y Kota, no creo que sean un problema, sin embargo, se quedarán con nosotros, estoy bastante seguro. ¿Te refieres a esas chicas asquerosas que empujaban sus pechos hacia ti? Preguntó Rey mirando hacia la bóveda. No te preocupes por ellas, le dije besando su cuello, conoces mi opinión sobre esas mujeres. No son fieles y cambiarán fácilmente de bandos y les beneficia. Prefiero estar atado a mujeres fieles, en las que puedo confiar completamente para hacer lo que hay que hacer. Riendo, Rey me devolvió el beso en los labios y apoyó la cabeza en mi hombro. Sinceramente era mejor que se fueran, yo no tenía cabida para disidentes en nuestro grupo. Cualquier chip en nuestra armadura sería explotado por grupos hostiles, y eso era un problema. Sabiendo a lo locas que se volverían las cosas, sabía que los cultos y los fanáticos religiosos comenzarían a surgir de la nada. Estas personas serían impredecibles y peligrosas. Los fanáticos religiosos literalmente harán cualquier cosa que el líder diga sin dudarlo. Esclavos sin sentido que hacen los caprichos de su líder, gente como esos líderes van a tener un viaje de poder y causarán peleas entre los grupos de sobrevivientes. Pensé sosteniendo la mano de Saeko con mi única mano libre, nuestro grupo necesita ser como una máquina bien engrasada, y necesitamos una gran potencia de fuego antes de llegar a la fase 2. Ir a Tokio será algo que debemos hacer, pero ir con nuestros números y equipos actuales es un suicidio. No hay suficientes combatientes para luchar contra las hordas allí. Sintiendo que Kyoko metió mi mano en su entrepierna, me miró con una mirada preocupada. Yo, yo, te debo por salvarme, dijo en voz baja, no tengo experiencia, pero, puedo atenderte, si quieres. Cálmate, no es un requisito que tengas que dormir conmigo. Nunca lo será tampoco, no soy un animal, le respondí. No digo que lo fuera, dijo bajándose el sostén, casi muero hoy, si no hubieras aparecido cuando lo hiciste, no estaría aquí. Por favor, quiero expresar mi gratitud. Eres un hombre joven y griega. Estoy seguro de que necesitas desahogarte. Yo, también haré lo que quieras. Moviéndose a la posición para hacerme un trabajo de senos, ella desabrochó nerviosamente mi cinturón y mis pantalones. Tirando de mis pantalones y ropa interior hacia abajo, ella fue golpeada en la cara por mi eje. Tú, estás bien dotado, debe ser porque eres un extranjero, tragó saliva mientras envolvía sus pechos alrededor de él. Al ver una porción que sobresalía entre sus senos, comenzó a lamerla y besarla. Suspirando cuando finalmente se lo tragó, comenzó a moverse lentamente. Mirándome mientras aceleraba el ritmo, parecía disfrutarlo mucho. Sabes, delicioso, murmuró. Un efecto secundario de ser un macho humano superior, las mujeres humanas se volvieron adictas a mí después de probarlo. No me di cuenta hasta que reíme molestó con conseguir más después de nuestra primera noche. Fue entonces cuando supe que tenía un don especial, pero aún quería el consentimiento inicial antes de hacerlo por primera vez. Desde esa noche, me había acostado con ella casi todas las semanas, nunca con protección, se siente mejor en mi opinión. De hecho, no usé protección con ninguno de mis socios. Disfrutaron llenándose, y yo estaba feliz de ayudar, sin embargo, estaban tomando la píldora, así que no estaba tan preocupada por eso. Lo estás haciendo bien, le dije rozando su mejilla, ¿lo quieres en tu boca o en todo tu cuerpo? Asintiendo con la cabeza, tomé eso como tragarlo, así que fui por él. Comenzando a empujar, sus ojos se abrieron cuando mi eje entró en su garganta. Cuando empujaba, sus ojos se ponían en blanco mientras comenzaba a ahogarse. Sin embargo, su expresión sexy cambió mis planes. Saliendo de su boca, la acosté y le bajé la falda. Empujando sus bragas empapadas a un lado, puse mi punta y me detuve. ¿Qué, estás, haciendo? Jadeó con frustración. Quiero que digas las palabras mágicas, bromeé con ella, dilo, o una de ellas puede tomar tu lugar. Espera. Dijo actuando tímidamente, por favor, hazme una, mujer. No es lo que estaba pensando, pero eso también funciona, me reí empujando directamente a través de su matriz. Debo decir que el sexo con estas mujeres japonesas fue bastante placentero. Me había acostado con otros, pero nunca llegué tan profundo con ellos. Honestamente, creo que es parte de la razón por la que les gusto tanto. Acerrándome a mi pene como si su vida dependiera de ello, apenas podía moverme sin lastimarla. ¿Qué mujer tan traviesa, lo necesitabas tanto? Bromeé con ella. No, me dejes, gimió abrazándome mientras temblaba como un niño asustado, seré tu juguete, y yo. No te abandonaré, no le doy la espalda a mis compañeros, dije mirando a reí y saeco, ahora eres mi mujer y te protegeré. Llevarla a una habitación diferente para que pudiera ser un poco más ruidosa. Empujándola contra la pared, me miró mientras mi saco golpeaba contra ella. Envolviéndose a mi alrededor, me besó apasionadamente mientras se acostumbraba a mí. Me estoy acercando, ¿necesitas que me retire? Le pregunté. No, yo, yo soy tu mujer. Dame tus cosas, dijo envolviéndola alrededor de mi cuello, es un día seguro. Está bien entonces, dije en voz baja cuando llegué al clímax. Jadeando y clavando sus uñas en mi espalda, llegó al clímax con fuerza. Perdiendo toda la fuerza de su cuerpo, colapsó aunque la sostuve antes de que cayera al suelo. La limpié, la puse cómoda y volví a tomar asiento. Uh, tuve que esperar hasta más tarde, bromeó reí, soy la siguiente, ¿verdad? Suspirando, la atraje hacia mí nuevamente y tomé la mano de Saeko nuevamente. Ninguna de las personas en la bóveda nos había escuchado, así que estábamos libres allí. En cuanto a la situación exterior, parecía que teníamos una horda de unos cuantos cientos pasando fuera del banco. No estábamos generando ningún ruido, por lo que no tenían idea de que estábamos aquí. Los sobrevivientes al otro lado de la calle en los apartamentos de gran altura tampoco estaban en peligro, pero había un grupo de personas que venían en nuestra dirección. A juzgar por lo rápido que se movían, definitivamente estaban en autos. Unos minutos más tarde, escuchamos el sonido de los motores de los automóviles que venían en nuestra dirección. Mirándome en busca de orientación, sugerí que usáramos las cámaras de seguridad para echar un vistazo afuera de manera segura. Caminando hacia el monitor de la cámara, tomé el control de la cámara PTZ en el frente del edificio. Es posible que no tengamos audio, pero una transmisión en vivo estuvo bien. Al detenerse cerca de la horda, un grupo de personas salió de los UF y comenzó a ejecutar a los zombies con algún tipo de arma de sonido. Usando mi UF para comprobarlo, parecía ser un generador de tonos que abrumó la mente de los zombies y los mató. Interesante, tienen diferentes métodos para matar a los zombies. Pensé, si consigo uno, podría ser capaz de rediseñarlo. Al darme cuenta de que eran de un Brella Corp, me alegré de haber cortado el suministro eléctrico al equipo de red. Estos muchachos intervinieron en muchas cosas, y estaba seguro de que tenían un método para acceder a las cámaras en el área. ¿Qué está haciendo un Brella Corp? Me preguntó Rey. Parece un equipo de limpieza, dijo Saeko. De acuerdo, es extraño que simplemente tengan un equipo como este a mano, señalé, daña específicamente a los zombies, y no a los humanos. Al verlos descargar un dispositivo de la parte trasera de una camioneta, lo colocaron en el suelo y retrocedieron. Al darme cuenta de que era un dispositivo destinado a detectar señales de calor a través de las paredes, tiré de los tres al suelo detrás de una ronda de escritorios. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Kyoko. He visto eso antes, lo usaron en el extranjero durante la guerra para ubicar a los insurgentes en los edificios, mentí, no quiero que nadie sepa que estamos aquí. Las personas en la bóveda deberían estar bien como lo han hecho. Paredes súper gruesas. ¿No deberíamos querer que nos encontraran? Preguntó Rey. Tengo la sospecha de que tuvieron algo que ver en este lío, le dije. Al detectar a las personas en el edificio de apartamentos, las vimos amarrando explosivos al edificio. Al darme cuenta de que iban a derribar todo el edificio, les dije a las mujeres que entrarán a la bóveda. Corriendo adentro, cerré la puerta detrás de nosotros y cerré la llave. ¿Pasa algo? Preguntó Saya con un bostezo mientras se despertaba. Prepárate para una fuerte explosión y un pequeño terremoto, le dije. No más de 30 segundos después de eso, se escuchó un fuerte estruendo y todo el edificio se sacudió violentamente despertando a todos. Tirando del autobús a mi almacenamiento no quería que destruyera nuestro transporte. Al escuchar a la gente golpeando las paredes frontales del banco, rápidamente desactivé las cámaras en la bóveda para robarle su capacidad de vernos. ¿Qué fue eso? Gritó Isasi. Paraguas acaba de volar en pedazos el edificio vecino, y están tratando de entrar aquí, le dije. Todos deben permanecer absolutamente callados, ni un solo pío. Asintiendo con la cabeza, nos sentamos en silencio mientras las tropas finalmente entraban por el acceso a la azotea. Al escucharlos marchar por el vestíbulo, asumí que estaban aquí para destruir cualquier evidencia de sus acciones. Su minuciosidad fue sorprendente cuando los vi entrar en la sala de servidores y destruir por completo todo en mi minimapa. Una vez que el equipo fue destruido, se fueron sin más investigación. ¿Qué fue todo eso? Susurró Saya con una mirada preocupada. Umbrella estaba ahí afuera acabando con los zombies. Creo que los vecinos vieron demasiado y los mataron por eso, le dije mientras veía al grupo retirarse, ¿por qué no revisaron la bóveda, eso no? Hazme sentir bien. Al abrir la puerta de la bóveda, nos asomamos y descubrimos que habían puesto el lugar patas arriba. Suponiendo que no revisaron la bóveda porque no pudieron encontrar un código, me sentí aliviado de que el gerente del banco no dejara información como esa en ningún lado. Confirmando visualmente el daño, ya no teníamos cámaras en funcionamiento, lo que hizo que esto fuera menos cómodo para mí. Mirando con lo que tenía que trabajar, le dije a Saya que me consiguiera mi soldador. ¿No vas a tratar de arreglar nada aquí, verdad? Preguntó Takashi, esto está tostado. Voy a tratar de conseguir cámaras funcionales para el exterior, ya que no tenemos forma de ver. Fue gracias a las cubiertas de las ventanas que Saeko, Rei, Kyoko y yo no fuimos vistos desde el principio. Le dije. Parece una pérdida de tiempo, dijo Takashi. ¿Quieres ofrecerte como voluntario para salir el primero mañana por la mañana? Pregunté, no tenemos una manera segura de bajar del techo, así que estamos atrapados usando una de las puertas. Me gustaría saber por qué estoy caminando. En la mañana. Deja a Takashi, Rei lo sermoneó, no está de más intentarlo, y no es como si pudiera empeorar. Quiero decir, sí, supongo, suspiró, voy a volver a la cama. Al entregarme mi kit de soldadura unos momentos después, me puse a trabajar reparando el sistema de la cámara, lo suficientemente bien como para permitir que las cámaras funcionaran. Afortunadamente, no los destruyeron físicamente, por lo que pudimos verlos unos 30 minutos después. Cuando recuperamos la cámara, vimos que el complejo de apartamentos de al lado estaba completamente en ruinas. Volviendo a poner el autobús donde estaba antes de que el sistema cambiara a esa cámara, las cuatro mujeres suspiraron aliviadas al ver que el autobús estaba ileso. No puedo creer que hicieran algo así, dijo Saya, mataron a esa gente a sangre fría, solo encubrieron su matanza de zombies. Ahora estoy seguro de que tuvieron algo que ver con el brote, dije asintiendo con la cabeza, tener a mano el equipo para matarlos fácilmente, limpiar a cualquiera que los viera y luego destruir las imágenes del evento, esto los gritos se tapan. Son una de las corporaciones más grandes del mundo y tienen manos en casi todos los gobiernos, agregó Saeko, si están involucrados, esto es mucho peor de lo que esperábamos. Vamos a tener que mudarnos mañana, le dije, este lugar hace demasiado calor, no quiero que nos vigilen como halcones. En este momento tenemos el hecho de que solo somos un grupo de estudiantes de secundaria, y algunos adultos yendo por nosotros. Esa es probablemente la razón por la que no se molestaron en irrumpir en la bóveda para eliminarnos. No me gusta tener un objetivo en mi espalda, suspiró Saya. Me aseguraré de que cualquier atacante muera antes de que te alinee, le prometí besando su mejilla, ¿quieres quedarte aquí? ¿Te importa? Quiero decir, si es un dolor no me importa volver a la... Ven aquí, mujer terca, me reí tirando de ella a mi regazo. Cubriéndola con una manta, se acomodó y comenzó a volver a dormir. ¿Hueles a sexo? No puedo creer que te follaras a alguien cuando estabas de guardia, bromeó con una sonrisa juguetona. Por Dios, tienes una nariz afilada, me reí entre dientes, admito que lo hice, no mentiré al respecto. Quedándose dormidas en mi pecho, las otras tres mujeres se desmayaron poco después. Mi fisiología como humano superior hizo que quedarme despierto por largos periodos de tiempo no fuera un problema para mí. Como alguien necesitaba quedarse despierto para la guardia nocturna, decidí simplemente monitorear mi minimapa por ahora. La fuerte explosión atraería a muchos muertos vivientes aquí, y quería ver cuántos aparecerían. Además de nuestro grupo, los otros dos grupos en el área habían salido ilesos. Sin embargo, mataron a casi 30 personas en ese derrumbé, pensé apretando los dientes, necesitamos obtener un mejor equipo rápido. Lo único que tengo que podría haber penetrado su armadura es mi 50 Beowulfar que tengo en mi almacén. Las balas tan grandes eran extremadamente limitadas, pero podía comprar una habilidad que me permitiera hacer munición. El problema era que la habilidad no era barata, cada uno de estos zombies me dio dos puntos cada uno para mi sistema en este momento. El recorrido de hoy me dejó con apenas 1000 puntos, que incluían lo que había acumulado antes de que esto sucediera. La habilidad se llamaba Daily Doble, y duplicaría un elemento seleccionado en mi inventario una vez al día. Sonaba OP, porque lo era, pero el costo fue de 2500 puntos. La habilidad podría actualizarse para permitir que hasta 10 elementos se dupliquen por día. Estoy feliz de haber pedido esta tienda de habilidades, pero joder, ¿desearía que los precios fueran mejores? Pensé. Apareciendo en mi UD, apareció una notificación sobre mi queja. Los precios están determinados por la cantidad de seguidores que tienes y la influencia que tienes, decía el mensaje, cuantos más seguidores e influencia tengas, más baratas serán las cosas y aparecerán más habilidades. Así que es por eso que la tienda de habilidades está tan vacía, pensé mientras me reía suavemente, básicamente, necesito que más personas me sigan, y mis opciones de habilidades aumentarán. Tiene algo de sentido, con la garantía de que las cosas serán mucho peores en el futuro, en última instancia, necesitaría contratar a más personas o volar solo. Está preparado para animarme a convertirme en un líder, interesante. Mirando el minimapa por el resto de la noche, terminamos teniendo un grupo de varias docenas de zombies, pero se fueron al amanecer. Al despertarse un poco después del amanecer, Saya se dio cuenta de dónde estaba y me miró con sorpresa. No me despertaste por mí. No te preocupes por eso, dije besando su frente, no quería despertarte. Te veías muy linda acariciando mi pecho, no tuve el corazón para despertarte. Gracias, dijo tímidamente. Al despertar a los demás, revisé visualmente las cámaras para que la gente pudiera verme haciéndolo. Si salía sin mirar, sería sospechoso, así que tenía que hacerlo. Confirmando que la costa estaba despejada, desayunamos y nos alistamos para partir. Fin del capítulo.